Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. El registrador de la paz Cesar Osvaldo Morales López, señalado de pertenecer a una red dedicada a la falsificación de cédulas a personas extranjeras, seguirá privado de la libertad. El juzgado quinto penal del circuito de Vallidupar negó la apelación de la imposición de medida de aseguramiento. Esta decisión también cobija a tres procesados más por este accionar delictivo, quienes también apelaron la medida. El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento de Vallidupar resuelve primero confirmar la decisión adoptada el 27 de septiembre de 2024 por medio de la cual el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Vallidupar impuso medidas de aseguramiento de privacidad de libertad en centros de reclusión a los señores Duque Beltrán, Morales López, Gutiérrez Pérez y Mauri Roja. Aquí al interior de esta vivienda ubicada en el barrio Amaneceres del Valle al sur de Vallidupar fue asesinado de cuatro impactos con arma de fuego Ricardo Vega Ascanio de 61 años en hechos ocurrido la tarde de este jueves 31 de octubre. Según relataron sus familiares, el homicida arribó a la residencia conduciendo una motocicleta, portando un casco, un pasamontañas y una camisa de la empresa Interaseo. La víctima fue atacada en presencia de dos nietos menores de edad y su hija de 15 años. Él tenía de pronto amenazas, había tenido algún conflicto. Sí, con un vecino. ¿Hace cuánto tuvo este conflicto con estas personas? Del año pasado. ¿Y eran recurrentes de pronto discusiones entre ellos? No, nada más, es decir, el vecino le pegó tres veces nada más y ya él fue a la fiscalía, pero cuando le pegaron la segunda vez, porque siempre que le pegaban él, yo no estaba, estaba trabajando cuando me avisaban. Pero allá él fue y cuando lo golpearon, me dijeron que no, que un testigo. Entonces él no decía nada. De ahí, ayer no esperaba esto. No esperaba esto. No sé por qué, ni nada. Porque él tenía rato que no discutía con el vecino. No sé qué pasó. No sabemos. Cuando salía de este hotel, que también funciona como residencia, ubicado en el barrio 12 de octubre, y luego de caminar escasos 10 metros, fue baleado un hombre de aproximadamente 45 años. La víctima fue trasladada por un motociclista a una clínica de la ciudad. En horas de la madrugada del día de hoy, primero de noviembre, un hombre en situación de calle, conocido como El Cocuyo, fue asesinado con arma blanca mientras dormía en el pabellón de los pescados del barrio La Granja de Valledupar. Testigos afirman que el agresor, conocido como El Venezolano, también habitante de calle, le propinó dos puñaladas en el tórax. Las autoridades investigan el caso y buscan al responsable. Un robo a mano armada se registró cerca de un banco en el municipio de Codazzi, donde dos víctimas, María López y Marelvis Benavides, fueron amenazadas con arma de fuego. Los delincuentes hurtaron aproximadamente 100 millones de pesos y una alta suma en pertenencias. Las autoridades investigan el caso con la información recolectada. Al interior de una vivienda ubicada en el barrio Sicarare, fue hallado sin vida el cadáver de Carolina Mora, quien al parecer habría atentado contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. En el juicio oral contra el ex capitán de la policía, Eduardo Merchan, señalado de abuso sexual contra la teniente Kelly Sierra en el 2018, la víctima testificó sobre la agresión y los maltratos sufridos y reveló que se casó con otra mujer, compartiendo su orientación sexual durante las audiencias. Merchan se declara inocente y niega los cargos. La próxima audiencia será el 20 de noviembre. Con actividades recreativas, el Ejército Nacional celebró el Día Dulce en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, llevando alegría y apoyo emocional a los niños en el área de pediatría y UCI pediátrica. Los soldados organizaron juegos, entregaron regalos y refrigerios y crearon un ambiente festivo, mostrando su apoyo en su lucha contra la enfermedad. Con el fin de fomentar el pago oportuno, la Alcaldía de Valledupar ofrece un descuento del 25% en los intereses del impuesto predial hasta el 31 de diciembre del presente año, incentivando así a los contribuyentes y garantizando el financiamiento de obras de infraestructura. Un policía resultó herido en un procedimiento luego de ser atacado por un ciudadano que le lesionó uno de sus dedos en medio de un forcejeo. El incidente registrado en video tuvo lugar en San José de Oriente, zona rural del municipio de La Paz, Cesar. El Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confasesar, llevó a cabo la renovación de la mesa directiva realizada en Bosconia. Gustavo Guerrero fue elegido como el nuevo presidente, Heidi Lozano como la vicepresidenta y Manuel Díaz como secretario. En el juzgado décimo penal del circuito se realizó la audiencia de acusación contra 17 exfuncionarios de Drummond, señalados por la Fiscalía de estafa, fraude procesal y falsedad en documentos públicos, con afectación a Drummond y varias aseguradoras. Los acusados habrían presentado demandas laborales con dictámenes médicos falsos para obtener beneficios de pensión. La próxima audiencia será el 6 de febrero del 2025. Wendy Corzo, reina mayor del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 57 y una de las personas homenajeadas en el XVI Festival Étnico, Cultural, Artesanal y Fiestas Patronales de San Martín de Loba en la Mina Cesar, invita a toda la comunidad a participar en este tradicional evento. La celebración busca resaltar las raíces culturales y artísticas de la región, promoviendo la identidad y el orgullo local. La invitación es a disfrutar de este rico festival de la Mina Cesar del 8 al 11 de noviembre y a disfrutar de todas estas riquezas culturales y ancestrales de este maravilloso pueblo de nuestro departamento del Cesar. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Aquí, al interior de esta vivienda, ubicada en el barrio Amaneceres del Valle, al sur de Valledupar, fue asesinado de cuatro impactos con arma de fuego, Ricardo Vega Ascanio, de 61 años, en hechos ocurrido la tarde de este jueves 31 de octubre. ¿Él tenía de pronto amenazas? ¿Había tenido algún conflicto? Sí, con un vecino. ¿Hace cuánto tuvo este conflicto con estas personas? Del año pasado. ¿Y eran recurrentes de pronto discusiones entre ellos? No, nada más, es decir, el vecino le pegó tres veces nada más, y ya, él fue allá a la fiscalía, pero cuando le pegaron la segunda vez, porque yo, siempre que le pegaban, él, yo no estaba, estaba trabajando cuando me avisaba. Pero allá él fue, cuando lo golpearon, pero le dijeron que no, que un testigo, y, pero, entonces, no, no decía nada. De ahí, ayer no, yo no esperaba esto. No esperaba esto. No sé por qué, ni nada, porque él tenía rato que no discutía con el vecino. No sé qué pasó. No sabemos. Según relataron sus familiares, el homicida arribó a la residencia, conduciendo una motocicleta, portando un casco, un pasamontañas y una camisa de la empresa Interaseo. La víctima fue atacada en presencia de dos nietos menores de edad y su hija de 15 años. Sí, que haga justicia y que se investigue la muerte de él como juez, que, que, por qué. Que él no tenía más enemigos, no tenía nada. Él se va a pasar, era aquí, ahí, sentado en la silla. El señor estaba enfermo, ¿qué tenía él? Lo que pasa es que él tuvo un accidente y él, de ese accidente, quedó mal. Y de ahí, con la golpiza que le dieron, pues, lo acabaron de rematar. Pero yo no sé, ya. No, no, no. No doy, no sé qué pasó ahí. ¿Por qué él tuvo este altercado con este vecino? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? No sé. No sé qué, qué, por qué. Un nuevo hecho de sangre sacudió al municipio de Valledupar. Esta vez ocurrió la tarde de este jueves, en el barrio Amaneceres del Valle, donde un adulto mayor fue asesinado a tiros dentro de su vivienda, ubicada en la calle 45A, número 4B, guión 10, hasta donde llegó el sicario presuntamente vestido con el uniforme de la empresa de aseo. La víctima fue identificada como Ricardo Vega Ascanio, de 61 años de edad, quien deja cuatro hijos y era una persona muy conocida en el barrio, y partícipe de las actividades destinadas a los adultos mayores, incluso formaba parte de los beneficiarios del comedor comunitario. Según algunas versiones aportadas por moradores del sector, Vega había llegado del comedor y fue sorprendido por el homicida, quien ingresó de manera abrupta al inmueble y sin mediar palabras le disparó, causándole las mortales heridas en la cabeza y el hombro derecho. La víctima intentó correr, pero fue alcanzado por el homicida, quien huyó del lugar. Sus familiares y vecinos al escuchar las detonaciones salieron a verificar lo sucedido, y al encontrarlo agonizando, lo trasladaron hasta la clínica pediátrica Simón Bolívar, donde falleció. En horas de la madrugada del día de hoy, primero de noviembre, un hombre en situación de calle, conocido como El Cocuyo, fue asesinado con arma blanca mientras dormía en el pabellón de los pescados del barrio La Granja de Valledupar. Testigos afirman que el agresor, conocido como El Venezolano, también habitante de calle, le propinó dos puñaladas en el tórax. Las autoridades investigan el caso y buscan al responsable. En la madrugada de hoy, un trágico incidente sacudió al barrio La Granja en Valledupar. Un hombre en condición de calle, conocido como El Cocuyo, fue brutalmente asesinado en el sector del pabellón del pescado en el mercado público. La víctima recibió dos heridas mortales en el tórax, infligidas con un arma cortopunzante. Según testigos, el autor del crimen es otro habitante de calle, identificado como El Venezolano. Se especula que es este sujeto, presuntamente extranjero, se acercó a El Cucuyo mientras dormía y lo atacó con un cuchillo en varias ocasiones. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar los motivos detrás del ataque y localizar al presunto agresor. La policía está revisando las cámaras de seguridad de la zona y recopilando declaraciones de testigos para esclarecer los hechos. Cuando salía de este hotel, que también funciona como residencia, ubicado en el barrio 12 de Octubre, y luego de caminar escasos 10 metros, fue baleado un hombre de aproximadamente 45 años. La víctima fue trasladada por un motociclista a una clínica de la ciudad. En un presunto intento de hurto, un hombre fue baleado por sujetos motorizados al salir del hotel La 12, ubicado en la avenida Simón Bolívar con calle 40 de esta ciudad, resultando gravemente herido y trasladado a la clínica Santa Isabel, donde recibe atención médica. La víctima de este hecho de sangre fue identificado como José Luis Pérez Salazar, de 31 años de edad, quien presenta cuatro heridas por arma de fuego en el pómulo izquierdo, abdomen y brazo izquierdo. El reporte policial indica que dos sujetos en motocicleta intentaron hurtar las pertenencias a Pérez Salazar cuando apenas caminó unos metros, y al oponer resistencia le causan las lesiones. De inmediato fue auxiliado por moradores del sector, quienes lo trasladaron al centro clínico. Personal del CTI inició las investigaciones para dar con los responsables de este hecho. Un robo a mano armada se registró cerca de un banco en el municipio de Codazzi, donde dos víctimas, María López y Marelvis Benavides, fueron amenazadas con arma de fuego. Los delincuentes hurtaron aproximadamente 100 millones de pesos y una alta suma en pertenencias. Las autoridades investigan el caso con la información recolectada. Dos mujeres fueron víctimas de un violento atraco cuando se disponían a realizar una consignación bancaria tras salir de la estación de servicio La Algodonera en Codazzi Cesar. La primera afectada, María López Cudris, de 43 años, fue despojada de la suma de 100 millones de pesos en efectivo. La segunda víctima, Marelvis Benavides de la Cruz, de 51 años, perdió 900 mil pesos. Ambas mujeres reportaron que al dirigirse al banco, fueron interceptadas por varios individuos armados, quienes las amenazaron y procedieron a despojarlas del dinero. Las autoridades investigan los hechos y realizan operativos en la zona con el fin de dar con el paradero de los responsables. Un policía resultó herido en un procedimiento luego de ser atacado por un ciudadano que le lesionó uno de sus dedos en medio de un forcejeo. El incidente registrado en video tuvo lugar en San José de Oriente, zona rural del municipio de La Paz, Cesar. Un incidente violento ocurrió en el sector El Mirador del Corregimiento de San José de Oriente, en La Paz Cesar, cuando un patrullero de la policía fue agredido por un sujeto mientras realizaba un procedimiento de registro y control. El agresor mordió el dedo pulgar de una de las manos del miembro de la Fuerza Pública, dejándolo lesionado y incapacitado por varios días. El sujeto fue neutralizado por otro uniformado y llevado esposado a la estación de policía. Ahora enfrenta posibles cargos por violencia contra servidor público. Este incidente preocupa por la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública mientras cumplen con sus deberes. La policía continúa investigando el caso. Al interior de una vivienda ubicada en el barrio Sicarare fue hallado sin vida el cadáver de Carolina Mora, quien al parecer habría atentado contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Una crisis depresiva sería la causa principal que tendría una comerciante de 44 años que al parecer atentó contra su vida mediante la modalidad de ahorcamiento en su residencia ubicada en el barrio Sicarare. Se trata de Carolina Mora Arzuaga, hallado sin vida este viernes 1 de noviembre. El canal CNC Valledupar conoció por personas allegadas a la víctima que sus seres queridos hace varios meses la notaron deprimida por causas aún desconocidas. Sus familiares quedaron atónitos al enterarse de su trágico desenlace. Unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde se llevarán a cabo las labores forenses. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar Mercabastos donde estamos prestos para brindarle las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Venga, nos estamos esperando. Rutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC en colaboración con la marca DIGITEL desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2 en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado con planes desde 25 megas de internet a 0 pesos por 8 meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites, siempre contigo. PBCSAR, no hay más excusas. Es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos. Apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PBC. WPC. V. Toda la estructura para tu cielo raso. Fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar. Y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confacesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación, alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores, impactando además el desarrollo social y económico de la región. Como Secretaria General y Secretaria Técnica del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, me permito aclararle a todo el territorio cesarense que si bien el Consejo de Estado declaró la nulidad del acto de elección de la doctora Adriana Margarita García Arevalo, a la fecha aún no ha quedado ejecutoriado. Hay que también hacerle saber a toda la ciudadanía que una de las partes aptoras o demandante solicitó ante el Consejo de Estado un aclaratorio que interrumpe los términos. En todo caso, solamente será el Consejo Directivo quien determinará un futuro encargo o una futura elección. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del Buen Vestir. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. En el juicio oral contra el ex capitán de la policía Eduardo Merchan, señalado de abuso sexual contra la teniente Kelly Sierra en el 2018, la víctima testificó sobre la agresión y los maltratos sufridos y reveló que se casó con otra mujer, compartiendo su orientación sexual durante las audiencias. Merchan se declara inocente y niega los cargos. La próxima audiencia será el 20 de noviembre. En el juzgado séptimo penal del circuito con funciones de conocimiento, avanzó la audiencia de juicio oral con testigos de la Fiscalía 13 seccional en contra del destituido capitán de la Policía Nacional, Eduardo Andrés Merchan Prieto, señalado por el delito de acceso carnal agravado en contra de la teniente Kelly Johanna Sierra, en hechos ocurridos el 24 de noviembre de 2018, en el comando del Departamento de Policía Cesar. Durante las nuevas audiencias, fue escuchado el testimonio de la teniente Kelly, quien reveló que, ante los hechos registrados, fue necesario hablar de su orientación sexual y resaltó que hace aproximadamente dos años se casó con otra mujer. Ante la Fiscalía 13 de Caibas, la afectada confirmó que el capitán Merchan Prieto la violó y que fue necesario acudir al médico debido a los maltratos que sufrió. La uniformada aseguró que no conocía a su presunto agresor y añadió que el capitán Merchan Prieto la denunció por injuria y calumnia. La teniente Kelly Sierra señaló que todos los agentes que se encontraban en el casino de oficiales, lugar donde habrían sucedido los hechos, estaban en estado de embriaguez luego de departir durante varias horas. Indicó que no notó que los presentes estuvieran en estado de indefensión, fuera de los parámetros normales de regocijo y emoción provocados por el licor. Según algunos testigos del caso, la teniente Kelly y el capitán Merchan desaparecieron juntos por un periodo prolongado de tiempo, para después reaparecer y continuar consumiendo licor en la piscina, donde ella se habría quedado dormida, por lo que debieron ayudarla a llegar a su habitación. Al terminar el evento, se dirigieron al comando del Departamento de Policía Cesar, donde varios uniformados continuaron compartiendo en el casino de oficiales, escuchando música a volumen moderado y una emisora local. Desde el inicio de las audiencias preliminares, el capitán Eduardo Andrés Merchan Prieto se ha declarado inocente y nunca ha aceptado los cargos. La juez fijó la continuación del juicio oral para el próximo 20 de noviembre, a las 2 de la tarde. El registrador de la paz, Cesar Osvaldo Morales López, señalado de pertenecer a una red dedicada a la falsificación de cédulas a personas extranjeras, seguirá privado de la libertad. El juzgado quinto penal del circuito de Valledupar, negó la apelación de la imposición de medida de aseguramiento. Esta decisión también cobija a tres procesados más por este accionar delictivo, quienes también apelaron la medida. El juzgado quinto penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar resuelve primero confirmar la decisión adoptada el 27 de septiembre de 2024, por medio de la cual el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Valledupar impuso medidas de aseguramiento privada de libertad en centro de reclusión a los señores Duque Beltrán, Morales López, Gutiérrez Pérez y Mauri Roja. El registrador de la paz, Osvaldo Morales López, seguirá detenido después de que un juez negara su apelación contra la medida de aseguramiento. Morales López está implicado en una red de falsificación de cédulas para extranjeros. Esta decisión también afecta a otros tres procesados involucrados en el mismo caso, quienes también habían apelado la medida. impera también a advertir que frente a las apelaciones realizadas por los defensores técnicos de los señores Rodrigo Alberto Duque Beltrán y Fackerson Gutiérrez Pérez, encaminadas a denotar la falta de valoración probatoria de la juez de primera instancia frente a distintos elementos de prueba que supuestamente ponen de presente condiciones particulares de armas que conllevan, según sus criterios, al decreto de medida de aseguramiento de detención domiciliaria, el primero por registrar enfermedad grave incompatible con la vida de reclusión y el segundo por ostentar condición de padre cabeza de familia, este despacho encontró que la argumentación de la funcionaria de primer nivel para desechar ambas postulaciones resulta del todo acertado y no merece reproche alguno. La medida de aseguramiento es una herramienta utilizada por la justicia para garantizar que los imputados no interfieran con la investigación o se fuguen del país. En este caso, el juez consideró que la libertad de Morales López y los otros procesados podría representar un riesgo para la investigación y la sociedad. Según la investigación de este caso por parte de la Fiscalía, se conoció que en los últimos tres meses habían expedido cerca de 600 cédulas y cobraban entre 5 y 10 millones de pesos por cada documento. Fueron acusadas por la Fiscalía 66 especializada contra las violaciones de los derechos humanos de Bogotá, cuyos elementos probatorios demostraron ante la jueza la manera de operar. La captura del registrador y los otros integrantes de la red ocurrió el pasado 23 de septiembre mediante órdenes de allanamientos en los municipios de La Paz y Valledupar. Los capturados formarían parte de una red transnacional dedicada al tráfico de migrantes, así como a la falsificación de documentos públicos y privados con operación a nivel nacional. Entre los detenidos se encuentran funcionarios de la Registraduría Nacional y el líder de la organización, alias Dominicano. Asimismo, en el departamento de Risaralda se efectuaron dos capturas mediante allanamientos que contaban con orden judicial emitida por la Fiscalía General de la Nación. Una de estas personas fungía como registrador del municipio de La Virginia, Risaralda, lugar donde fue sorprendido por las autoridades y el otro sujeto. Fue capturado en la ciudad de Pereira, Risaralda, y sería uno de los coordinadores de esta organización criminal. En el juzgado décimo penal del circuito se realizó la audiencia de acusación contra 17 exfuncionarios de Drummond, señalados por la Fiscalía de estafa, fraude procesal y falsedad en documentos públicos, con afectación a Drummond y varias aseguradoras. Los acusados habrían presentado demandas laborales con dictámenes médicos falsos para obtener beneficios de pensión. La próxima audiencia será el 6 de febrero del 2025. Se cumplió en el juzgado 10 penal del circuito la audiencia de formulación de acusación contra 17 exfuncionarios de la multinacional Drummond, imputados por la Fiscalía 28 seccional, por presunta comisión de estafa, fraude procesal y falsedad en documento público, donde resultaron víctimas Drummond, Mapfre Seguros de Vida, Suramericana Seguros de Vida, Protección, Alianz Seguros de Vida, Colpensiones y Alfa Seguros de Vida. En la audiencia fueron aprobados como parte civil los representantes de las aseguradoras presuntamente afectadas. Se estableció que los implicados presentaban demandas ordinarias laborales que pretendían modificar una pensión de vejez, inicialmente reconocida como una pensión especial de alto riesgo, lo que le permitía al pensionado beneficiario un retroactivo millonario y un incremento de la mesada pensional. Para la Fiscalía, está claro que los dictámenes médicos falsos, mediante los cuales se declaraba la incapacidad de trabajadores de empresas como Drummond, fueron el soporte no solo para engañar al sistema pensional, sino también al bancario del país. El juez de conocimiento programó la próxima audiencia para el 6 de febrero de 2025, para continuar con las diligencias judiciales. Wendy Corzo, reina mayor del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 57, y una de las personas homenajeadas en el XVI Festival Étnico, Cultural, Artesanal y Fiestas Patronales de San Martín de Lova en la Mina Cesar, invita a toda la comunidad a participar en este tradicional evento. La celebración busca resaltar las raíces culturales y artísticas de la región, promoviendo la identidad y el orgullo local. Así es, la invitación es al XVI Festival Étnico, Cultural, Artesanal y Fiestas Patronales de San Martín de Lova, el cual se llevará a cabo en la Mina Cesar, territorio ancestral Cancuamo, del 8 al 11 de noviembre. Bueno, nos rinden homenaje en este prestigioso festival, y la verdad es algo que me llena de inmensa satisfacción, debido a mis raíces, mis raíces ancestrales están en este territorio, y específicamente en la Mina Cesar, entonces siempre hemos estado representándolos a través de la música, llevando el arte de estos pueblos ancestrales al mundo. Se va a desarrollar una gran programación con distintos concursos, de acordeón infantil, canción inédita, piqueria, además, danzas de las músicas tradicionales de nuestros pueblos, que son el chicote y la gaita, además como plus cultural tenemos concurso de Al Mejor Chipiri, que es el nudo con el cual se le da inicio a la elaboración de las mochilas, concurso también de Mejor Tejedor de Mochila de Fique, entre otros. Nosotros vamos a ver toda esta riqueza cultural, étnica y artesanal de este territorio. Bueno, entre los homenajeados contamos también con Remedios Luques y Geras Rodríguez, que también son grandes personalidades de la mina. Además de los distintos concursos, contaremos con un gran espectáculo musical, el día sábado 9 contaremos con la presencia del maestro Beto Zabaleta, bajo Jorge Antonio Uñate, y además estará el joven Juglar, deleitándolos con grandes repertorios de nuestra música vallenata. La invitación es a disfrutar de este rico festival de la mina Cesar del 8 al 11 de noviembre y a disfrutar de todas estas riquezas culturales y ancestrales de este maravilloso pueblo, de nuestro departamento del Cesar. El Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar del Cesar, Confasesar, llevó a cabo la renovación de la mesa directiva realizada en Bosconia. Gustavo Guerrero fue elegido como el nuevo presidente, Heidi Lozano como la vicepresidenta y Manuel Díaz como secretario. Guerrero Guerrero es un empresario con amplia experiencia en la organización, vinculado al Consejo en Representación de los Empresarios por más de cuatro periodos, en los cuales ya había ocupado la posición como presidente. Entre los proyectos más destacados con los que inicia su gestión está la inauguración del nuevo Centro Recreacional en el municipio de Pueblo Bello, una inversión que potenciará el ecoturismo y fortalecerá el tejido social de la comunidad de la zona. Se prevé dar apertura al público antes de finalizar el año, dejando a disposición de propios y visitantes unas modernas instalaciones y una amplia variedad de actividades recreativas. A su vez, la vicepresidenta Heidi Lozano y el secretario Manuel Díaz, quienes representan a los trabajadores y centrales obreras dentro del Consejo Directivo, cuentan con un amplio conocimiento de las necesidades de los afiliados para seguir trabajando en cumplir sus sueños. La nueva mesa estará vigente hasta octubre de 2025. Guerrero Guerrero llega en reemplazo del también empresario Uriel Antonio Navarro Beltrán, quien realizó una gestión importante para Confasesar, y en este último periodo lideró la apertura de nuevas sedes y mejora de infraestructura como la oficina en el Corregimiento de la Loma, el Complejo de Piscinas de la Pedregosa, Laboratorio de Empleo en Valledupar, Punto de Empleo en la Loma, entre otros. Con actividades recreativas, el Ejército Nacional celebró el Día Dulce en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, llevando alegría y apoyo emocional a los niños en el área de pediatría y UCI pediátrica. Los soldados organizaron juegos, entregaron regalos y refrigerios y crearon un ambiente festivo, mostrando su apoyo en su lucha contra la enfermedad. Soy el mayor Milano Araujo, comandante del Batallón de Apoyo, Acción Integral y Desarrollo Número 1. Hoy nos encontramos aquí, en el Hospital Rosario Pumarejo, realizando el Día Dulce de los Niños. Para mí es un agrado genial estar hoy, viendo la cara de alegría de todos estos niños que luchan día a día por recuperarse. Pero también a todos nuestros médicos que hacen posible que esto se cumpla. Hoy asistimos con todas las capacidades de Acción Integral, con la acción unificada para llevarles un momento alegre a nuestros niños, niñas y adolescentes. Queremos agradecerles a los padres de familia, a estos niños que nos han permitido llegar aquí a celebrar hoy el Día Dulce. Muchas gracias. Mi nombre es Mayra Araujo Tazur, líder de la Oficina de Humanización del Hospital Rosario Pumarejo de López. Hoy, por celebración del Día del Niño, queremos darle gracias, infinitamente gracias, al Ejército Nacional de Colombia, por apoyarnos en tan grande evento para traer alegrías y sonrisas a todos nuestros niños hospitalizados. Muchísimas gracias por el apoyo de cada uno de ustedes. Realmente fue un ambiente súper agradable, no solamente para los niños, sino también para los padres de estos niños hospitalizados. ya que estos eventos no suelen ser todos los días y una fecha tan importante para ellos, sienten real que se tienen en cuenta dentro de nuestra institución.